Mi nombre es Alejandra Moneno, soy la voluntaria en terreno de la Intervención UPI 2020 y mi experiencia en la intervención fue muy linda, estar en Los Cuevos fue una experiencia muy gratificante y de mucho crecimiento. Trabajar con los vecinos, conocerlos, quererlos y trabajar en pos de mejorar su calidad de vida fue hermoso. También vivir en la combi fue una experiencia muy entretenida y crecer, crecer como personas fue muy bacán. Este ya es el tercer año que realizamos una intervención en terreno y realmente durante los cuatro meses que se vive en comunidad, lo más lindo, lo más gratificante, más allá de los proyectos que puedan surgir, es el cariño de la gente. Yo creo que eso es lo que más agradezco, que te acepten, que te reciban como uno más de la comunidad y vivir la experiencia, acompañarlos en las dificultades, en los cumpleaños, las visitas a la sede, tomarse un tecito, todo.